...por tu canal independiente, Venevisión. Tal como lo anunciamos en la parte anterior, hoy nos acompaña el diputado William Ojeda, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, diputado ante la Asamblea Nacional, donde además es presidente de la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario. Como siempre, bienvenido. Gracias. Vamos a un tema que está en este momento reciente en la agenda informativa, el anuncio que hacía el fin de semana el presidente Maduro, medidas específicas para el gobierno de los Estados Unidos. Sus consideraciones y cómo se ubica esto dentro de la situación actual, en medio de las denuncias que ha hecho el Ejecutivo a través del presidente Nicolás Maduro, de golpes de Estado o de urdimbres de golpes de Estado. Hay señales inequívocas de actitudes injerencistas. Cuando un país como Estados Unidos, que tiene temas internos que atender y que resolver, hacer nueve pronunciamientos o dan nueve señales en un día en contra de Venezuela, del gobierno venezolano, del pueblo venezolano, naturalmente es una actitud que genera resistencia, que genera animadversión en el pueblo de Venezuela. Pero es que todo esto trasciende a la posición coyuntural o la adquisición partidista. ¿Por qué? Si nos remontamos a los orígenes del capitalismo como lo conocemos, el sistema mundo, del siglo XVI, cuando las coronas europeas comenzaron a tener problemas financieros y se fueron a Allende los Mares, comenzó toda esa etapa luego de colonialismo, de dominio. Y Venezuela, con nuestros próceres y Simón Bolívar al frente, significó la irrupción de todo ese esquema colonial, de ese coloniaje, vasallaje. Y significó, por supuesto, una ruptura, un cambio de la geopolítica. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos quedó con esa situación de dominio y se dan los acuerdos de Bretton Woods en el 44, donde surge el Banco Mundial y el FMI para hacer una estructura de fomento de esa concepción, de esos intereses, del capitalismo. Viene la irrupción tecnológica en los años 80 y esa irrupción tecnológica hizo que ese capitalismo se globalizara. Y hay un esquema de capitalismo globalizado, una democracia con concepción neoliberal, en la que Estados Unidos cantó victoria después de la caída del muro de Berlín. Y termino con esto. Escribieron el libro El Fin de la Historia, ya todo iba a ser bajo la hegemonía de Estados Unidos e irrumpe otro venezolano, como Bolívar en el siglo XIX, otro venezolano. Y comienza a hablar de un modelo alternativo, donde no se atienda la prioridad del capital ni de quienes amasan los capitales, sino de la gente. Así surge el comandante Hugo Chávez. Y no solo Puertas Adentro, sino comienza a hablar de una nueva latinoamericanidad, atendiendo aquellos postulados de la patria grande de Simón Bolívar. Bueno, eso por supuesto choca con los intereses de una visión hegemónica del capitalismo globalizado y genera mucha resistencia en Estados Unidos. Por eso digo, todos los venezolanos, independientemente de la descripción partidista, debemos acompañar al presidente nuestro, al presidente de todos los venezolanos, en la defensa de la soberanía. Eso es ser coherente con nuestra historia y nuestros intereses y nuestro valor como país, como sociedad, como nación. En este contexto, Nicolás Maduro recientemente ha hecho saber su interés, y así se lo pedía al propio Ernesto Samper en UNASUR, de facilitar un diálogo con el gobierno de los Estados Unidos. Vemos que los Estados Unidos han tenido un acercamiento con el gobierno de Cuba, una apertura, van a comenzar los estadounidenses a poder viajar libremente, y aquí se anuncian estas medidas restrictivas en distintos puntos que ya se han informado, entre ellos la necesidad de un visado para que los estadounidenses toquen suelo venezolano. ¿Qué análisis tiene al respecto? Es que ha habido acciones insolentes por parte del gobierno norteamericano que no se pueden aceptar aquí, aquello de pretender aplicar sanciones a Venezuela. ¿Qué ha hecho Venezuela? Actuar en reciprocidad, reciprocidad es igualdad. Si tienes 100 funcionarios aquí y nosotros tenemos 17 funcionarios allá, ¿por qué? Tenemos que tener la misma cantidad. Si le aplicas todo un martirio a los ciudadanos venezolanos para darle una visa por una serie de restricciones, bueno, vamos a aplicar esas mismas restricciones allá. O sea, no pueden estar funcionarios encampañados allá en contra del pueblo de Venezuela. A esos funcionarios entonces se les aplican restricciones porque tienen unos intereses, cuando menos de perjudicar a toda la propuesta de gestión, de gobierno, de modelo social que se han dado los venezolanos, o que no hemos dado la mayoría de los venezolanos. Es natural esa acción de reciprocidad, es justa. Sí, hoy va a ser noticia, cuando se conozcan los resultados del encuentro que a esta hora sostiene la canciller venezolana con el encargado de negocio de los Estados Unidos en Venezuela. Pasemos a otro tema, todo relacionado con el momento actual que mantiene en tensión al país. Lo que ha venido ocurriendo con estas denuncias del presidente Nicolás Maduro, que no solamente relaciona injerencias o intentos de golpe desde afuera, sino también a lo interno. Claro. Ha habido detenciones, investigaciones, y... Bueno, ¿cómo ha estado funcionando el Estado de Derecho y cuáles son sus expectativas con respecto a la administración de justicia? Sí. Hay varios temas ahí. El primero, aunque yo no soy especialista en mecanismos de inteligencia ni nada, pero hemos observado y escuchado grabaciones donde aparecen oficiales, pues, de la aviación, capitanes, tenientes, primeros tenientes, complotados, intentando alterar el orden público, intentando desarrollar un golpe contra el presidente de la República. Esto y contrario, al pueblo de Venezuela, porque este es un modelo que el propio pueblo de Venezuela se está dando a sí mismo. ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué he planteado yo con mucho énfasis en esta coyuntura? Es una oportunidad de oro para que la oposición venezolana se deslinde de cualquier agenda democrática. Es muy triste para grupos, organizaciones que tienen un postulado democrático, que creen estrictamente en el respeto de la soberanía popular, se vean con una agenda marcada, impuesta por grupos violentos, marcada, impuesta por personas que tienen una posición antipolítica, contraria al respeto a la soberanía popular. Por tanto, una oposición que sepa aprovechar las oportunidades, en este instante daría un paso al frente, y se deslindaría de manera formal, contundente, de toda agenda golpista y de toda agenda violenta, de toda agenda que impulsara el caos, la barbarie en nuestra sociedad. El diputado William Mujeda, además, es comunicador social. ¿Cómo evalúa las distintas reacciones que ha habido en diversas instituciones, más allá de lo que son las manifestaciones, contadas en más de 50, 70 por parte del gobierno de los Estados Unidos, pero en líneas generales? ¿Hay allí un efecto negativo para el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Cuál es el impacto de esos distintos reflejos? Debemos decir que el presidente Nicolás Maduro defiende el legado del comandante Chávez, y el legado del comandante Chávez, no solo defiende lo enarbola, lo impulsa, promueve, el legado del comandante Chávez es una propuesta alternativa a la concepción capitalista neoliberal. Esa propuesta alternativa habla de la gestión pública centrada fundamentalmente en el ser humano, en el pueblo, en la gente, y todo cuanto se haga en función de favorecer eso. ¿Qué ocurre? Nosotros vemos importantes corporaciones privadas de la información en el mundo, vinculadas a la industria, al espectáculo y también a la industria del mundo o a los grupos financieros, económicos, que desarrollan una especie de campaña, es decir, una sistematización de señales contrarios a la propuesta que hace Venezuela. Por ejemplo, cuando Las Guarimbas se observó en cantidad de eventos, unos señores que no hablan ni español, que muchos de estos artistas no saben ni dónde queda Venezuela en el mapa, decían agarrar la estatuilla y decían, bueno, mi estatuilla yo quiero dedicarla a Venezuela, sos venezolano. Cuenta de qué, porque no se vienen para acá y hacen conciertos gratis, por ejemplo, para ayudar a nuestras familias pobres y humildes, como tenemos ahora el censo de los hogares de la patria. Entonces, observa ahí que es un libreto, en ese tipo de posiciones y de posturas. ¿Por qué, por el contrario, no entrevistan, en el caso de los medios impresos latinoamericanos, que uno también observa en una sociedad de prensa americana, una campaña sistemática en contra del gobierno? Porque no se vienen para acá y entrevistan a nuestro pueblo humilde sobre sus esperanzas, sobre sus ilusiones, sobre sus inquietudes, sobre cómo se ven identificados y con empatía con toda esta propuesta del socialismo bolivariano. De tal manera que ahí hay, sin duda, una defensa, por parte de esos grandes grupos editoriales, de intereses que tienen que ver con su cosmovisión. Un ejemplo, la ultraderecha de España. Recordemos el país, el 23 de enero, creo, de 2013, publicó en primera página un señor entubado diciendo, ¡Primicia mundial! ¡Miren al comandante Chávez! Y era falsa. Esa información era mentira. Provenía de un video de YouTube del año 2005, una cosa así, de un paciente que le estaban haciendo ahí una atención médica especializada. ¿Cómo se atreve? Es tanto el rencor anti-chavista que los lleva a cometer esos errores. O a veces de España, que vino intrigando por más de un año. Nicolás Maduro y Dios dado cabello, están peleados, y ya, y listo. Y era mentira. Solo es vulgar intriga. Eso no es periodismo. Eso no es comunicación social. Diputado, antes de concluir en la oportunidad anterior, usted mostró mucho optimismo con respecto a las posibilidades de Venezuela para reapuntalar todo lo que tiene que ver con confianza, inversión, posibilidades de trabajo. ¿Mantiene ese optimismo en medio de este contexto que usted ha analizado? Sí, claro. Recuerdo que hablamos en el tope de la llegada del presidente luego de esa gira mundial que fue absolutamente exitosa. De hecho, se han recuperado el precio del petróleo que ya bajaba de los 30 dólares, o alrededor de los 30, ha ido tomando terreno. Además, se coordinó, articuló una serie de medidas de inversión en Venezuela, de industrialización, incluso hasta en materia farmacéutica. Luego ha habido esta agenda, pues, que ha tenido que atender la coyuntura del golpe. Pero en materia de producción se está haciendo un gran trabajo y hay que avanzar, y en eso hay que apoyar a Dante Rivas, en facilitar el emprendimiento, en facilitar la iniciativa de distintas índoles, de las comunas, de las empresas socialistas y de la empresa privada, del emprendimiento de los particulares. Hay que reducir el costo de la legalidad. En eso se está avanzando y en eso hay que seguir avanzando. Hay que dar todos los pasos necesarios para que se simplifiquen los trámites ante la administración pública, que es precisamente un lineamiento muy claro que ha dado el jefe de Estado, Nicolás Maduro, y por eso encarga a Dante Rivas de esa responsabilidad. En la medida que nosotros avancemos en eso, y digamos, y se atienda todo el tema cambiario, en esa misma medida nosotros vamos a tener resultados positivos. Gracias por esta visita, mucho éxito. Gracias a usted. Ha sido William Ojea, diputado de la Asamblea Nacional, Partido Socialista Unido de Venezuela, presidente de la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario. Quedamos con Endrina. Hasta mañana.